pues muy buenas a todos cracks a bienvenidos un vídeo más para este su canal antes de comenzar quiero comentarles que estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos cada semana ese código aparecerá en alguno de los vídeos de la semana y pues bueno es un código con el valor de 100 pesos mexicanos el código estará quizás al inicio de vídeo a mediados de vídeo o al final de vídeo y por bueno el ganador de ese código por favor solamente te pido un favor que dejes en los comentarios que eres el afortunado ganador y así yo poder fijar tu comentario y así sea más válido este obsequio y bueno sin más comenzamos intentaré llegar al legendario 1 será una meta bastante complicada para mí porque la verdad es que no tengo así que digamos monster míticos cósmicos a nivel 150 pero vamos a tratar o voy a tratar de hacer el esfuerzo de quedarme entre los primeros mil y llegar a las 7 mil copas será un esfuerzo bastante grande para mí porque pues no estoy todo el tiempo aquí en el juego pero voy a tratar de llegar al legendario 1 la liga legendaria 1 y bueno vamos a llevar este equipo lingua urbanos y solafright voy a probar a solafright todo este tiempo de vídeo y bueno espero 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 de verdad llegar al legendario 1 porque es como como la meta que tengo ya hace no sé hace como unos tres años cuando estaban las anteriores temporadas me había yo quedado como legendario 2 como tres veces o dos no recuerdo bien si llegaba a estar en legendario 1 pero me bajaban después pero ahora voy a estar voy a estar tratando de llegar a estar entre los primeros mil y de estar en liga legendaria 1 necesito 7 mil copas y tenemos ahorita 6 mil 672 entonces bueno vamos a ver qué tal nos va espero que me vaya súper bien voy a hacer el mayor esfuerzo estos casi tres días de temporada y bueno nos enfrentamos equipos pues bastante fuertes ya vemos a cósmicos a nivel 50 a mítico a nivel 50 y bueno vamos a ver qué tal nos va llevamos aquí a a lingua tenemos aquí pues quizás cierta desventaja pero bueno vamos a darle iniciamos primero lo que es ventaja pero cuánto daño tienes tienes 46 mil de daño tenemos mega provocación lo que podemos hacer qué es qué me gustaría hacer pues eliminar en la mega provocación eliminamos la mega provocación bueno nos ponen ahogamiento ahí nos eliminan energía voy a ponerle o voy a poner cayendo como moscas y voy a tratar de dejarles aturdimiento a los tres eso va a bajar o va a reducir es el daño y la precisión perfecto no fallamos en estos dos pero si momento momento puede poner ahora bueno puso luz cálida no hay ningún problema de verdad vamos a poner aquí forma de armadura bien perfecto y aquí con lingua voy a poner sí o sí supervisor de edad y volver bebés a todos perfecto no fallamos lo cual me alegra muchísimo aquí voy a matar o me lleva me habían quitado la 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 perforación esto ya no me conviene del todo matamos este monster de una perfecto y nada mal tenemos que aguantar aquí a lingua todavía a lingua perdón a hardy y vamos a poner a su de temporal perfecto y nada mal nada mal nada mal nada mal todo puede salir bien de momento no tenemos muchas dificultades vamos a poner show pirotécnico cegador y vamos a tratar de dejarle insolación a bombeta también fallamos qué podemos hacer aquí tienes regeneración de energía o menos energía máxima y tiene regeneración de vida vamos a quitarle la regeneración de vida si o perfecto y pues yo creo que lo matamos bien lo terminamos por matar nada mal bueno no está saliendo mal combate vamos bien vamos bien bueno 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 hay curándose y eliminados efectos adopositivos bueno 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 vamos bien voy a recargar recargamos ponemos supervisor de edad lo convertimos en bebé ponemos ahora me haciendo más a salvo perfecto prácticamente se va a quedar sin energía en el siguiente turno bien no sale especial tiramos especial o qué onda pues yo creo que si tiramos especial lo dejamos mega noqueado y eliminamos esos dados positivos y aquí con vanos pues obviamente hacemos mucho más daño y bueno prácticamente esto ya está ganado ya no hay mucho que decir nada mal vamos bien nos estamos tratando de subir a liga legendaria número número uno y ahí vamos vamos de poco a poquito tarde o temprano vamos a llegar el combate se nos podría haber complicado hasta aún más pero bueno salió bien no salió tan mal como yo esperaba y bueno atacaron mi defensa y pues se nota porque me acaban de reducir pues las copas no y bueno vamos a con el siguiente combate ojalá ojalá nos vaya súper bien iniciamos pues bueno es que la cuestión es que necesito un equipo que me defienda bien y un equipo con el que ataque bien entonces vamos a tratar de ser lo mejor posible cuando los ya tienen 19 mil 17 mil 19 1510 le ganamos en velocidad entonces estoy igual play nada mal nos ayuda muchísimo las runas de velocidad grupal que tiene sola fray quitándole de encima la runa de velocidad individual que tiene vanos vamos a poner ahora supervisor de edad ahora ponemos supervisor de edad y así volvemos bebés a todos podemos fallar en vanos pero en estos dos no perfecto nada mal bien 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 me gustaría matar de una la verdad es que le tengo ganas a vanos es que vanos puede ser el más peligroso atacamos a vanos perfecto le quitamos bastante vida aquí vamos a poner forma de armadura ponemos nos ponemos protección contra daños y mega provocación muere vanos lo cual está súper bien le damos un turno extra a vanos esto es algo muy extraño pero bueno vamos a poner fue muy extraño decir vanos y vanos no cayendo como moscas perfecto bien esto le quita precisión y daño igual nos puede quitar efectos positivos creo que lo terminó por hacer sí sí me así nos puede poner recuperaciones activadas perfecto como tiene provocación y no nos afectó entonces bien o sea el ataque no afectó a ninguno de estos dos pero así vamos a poner a sobre temporal bien y eso llegó el play nada mal de 22 combates ganados el equipo me gusta me gusta muchísimo y hola pequeña transición o interrupción tuve aquí y una pequeña visita y pues bueno y vamos a vamos a seguir es que es que me expande de verdad me tocó un cofre de grupo nivel 5 y bueno no tenemos espacio pero bueno tenemos aquí al menos dos y bueno vamos a seguir y de verdad una pequeña disculpa es que recibí una visita una pequeña visita y pues nada me espanté se me salió el pinche corazón y yo a chingada estoy aquí grabando y me espanté culero de verdad pues bueno vamos a seguir y bien me gusta mucho el equipo el equipo porque tenemos muchísima velocidad entonces y la verdad es que no está nada mal vamos a poner supervisor de edad y así convertir en bebés a estos dos lo cual son los monsters más importantes ignis es bueno pero como que no tan importante como estos dos estos dos ya tienen bastante mérito por acá entonces hay que tratar de derribarlos lo más pronto posible aunque igual aquí ignis puede quitar efectos a dos positivos pero no sé estos dos son los que dan más como que más miedo no entonces pues bueno vamos allá quizás se elimine hay efectos a dos negativos lo hizo y aparte los curó esto me pone en serios problemas y aprietos pero de todos modos no hay ningún problema vamos a darle un turno extra a vanos y activamos anticipación no está mal no nos hace muchísimo daño aquí vamos a poner cayendo como moscas perfecto dejamos aturdimiento aquí se dice que se me puede liar un poco pero no del todo espero bueno es que si se va a dar turnos extras como loco o como loca así que me va me va a fastidiar bastante le damos un turno extra a vanos nuevamente voy a tratar de matar a esta monster sí o sí aunque igual la pueden resucitar tenemos todavía la espada de de caín no ya no tenemos ningún uso de la espada de caín esto me pone en serios problemas grandes posiblemente termine pero en el combate sí pero vamos a intentar poner es que no puedo hacer mucho a ver en el siguiente turno puedo matar si o si ya está a anuar pero a este monster y no sé a ver voy a hacerle daño le hacemos daño perdemos energía esto si ya me acabo de chingar esto si ya me acabo de joder el combate no bueno no bueno no 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 joder me lleva la chingada pensé que iba a poder ganar pero bueno no hay ningún problema de todos modos estamos intentando subir copas voy a tratar de después obviamente controlar mejor los ataques es que estoy un poco nervioso pero bueno vamos a seguir bien el equipo se me hace un poco bueno o no bueno se me hace muy bueno la verdad es que el rival tiene un equipo bastante estable pero bueno vamos a intentar de todos modos derribarlos e intentar ganar pero pero bueno vamos a ver qué podemos hacer ponemos supervisor de edad podemos controlar el combate ya que ellos no son afectados por los efectos adopositivos en forma de bebé entonces podemos controlar en ese aspecto el combate lo principal sería matar a hardy lo más antes posible por el hecho de del rol de atacante aunque tabura me parece que tiene fuerza entonces bueno vamos a intentar hacer lo mejor posible por aquí le damos un turno extra a vanos muere hard y bien matamos o no matamos ponemos cayendo como moscas y dejamos aturdimiento bueno 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 eso sí me afectó un poco pero matamos dime que muere dime que muere voy 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 a hacer que muera es que tengo que hacer que muera tabora perfecto nada mal se me olvidaba la esencia de oriel se me olvidaba la esencia de oriel y es que esto no estuvo nada bien me lleva acabamos de perder no se elimina fija positivos no 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 supervisor de edad y me lleva me lleva me lleva me lleva me lleva me lleva no sale especial vamos a ocupar de todo porque si no eso puede estar fatal a ver a ver a ver a ver a ver bien bien vamos a tratar de hacer esto súper bien se nos complicó bastante y eso está ya muy complicado y le damos podemos generar un turno extra pero no sé no sé no sé la maldición está en me parece que está en número 2 la maldición ya pero no puede ser ya a ver a ver a ver a ver lo que puede suceder posiblemente terminemos ganando pero no creo creo que ya gastamos la esencia de oriel verdad no la hemos gastado perfecto y es que estamos saliendo prácticamente pues bueno se está poniendo chulo el combate y nada mal y esto está ganado bueno bueno y y bueno cracks hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que este vídeo les ha gustado si es así en la y compártelo con amigos se los agradezco muchísimo y que bueno aquí intentando llegar a la liga legendaria número número uno sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima la próxima